No hay micrófono del tercero, igual a dos, igual a dos Dos Vaya, ¿cómo estamos? Y vos capaz de... 42 y medio más para yo ¡De la puta, ve! ¡Anda! ¡Tále que no hay que pensar! Un respetable público De la manera más cordial Les invito a ponerse de pie Este singular momento Me ha dado la oportunidad De expresarle A todos los presionados Señoras y señores Hagamos de estas festividades La más pura expresión de la alegría Y la mejor ocasión para brindar Como así lo hicieron los más grandes apóstoles de Cristo en su momento Y por la fe La inmensa fe De Pedro Y de Pablo Hacia nuestro Redentor Hoy Precisamente hoy Brindemos En nombre De Dios San Pedro Y San Pablo Y San Pablo En nombre De todos los presentes Alcemos nuestras copas Y le damos ¡Salud! ¡Que viva San Pedro y San Pablo! Fueron las palabras En el brindis de rigor El señor El señor Ángel Sombrano Antes De dar por terminado Este evento Quiero Felicitar A los propietarios Del DJ Oro Sólido Y también La presencia De El amigo El amigo Fernando Arias Y En nombre Del excelentísimo presidente Presidenta Vicepresidente Y vicepresidenta De San Pablo Le invitamos A todos los presentes Para que estén Compartiendo Hasta la hora Señalada Con nosotros En nombre Del señor Coordinador General Señor Marino Anchundia Y en nombre De Gracias 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 Buenas noches A toda la gente Maravillosa De PIPA de gusto Un abrazo Para toda la gente Chévere Que vieron a disfrutar De estas fiestas Maravillosas Gustavo Maravilloso Están compartiendo Estas fiestas Tradicionales De San Pedro Y San Pablo Y queriendo Saludar Primeramente Al Palacio San Pablo Por supuesto Por supuesto A su presidente El señor Carlos Y la señora Mercedes Anchudia A los Luices Lorenza Santana Y Johanna Homero A toda esa gente Maravillosa Un abrazo A toda la gente Maravillosa Que ha venido a disfrutar Esta noche La cordial Bienvenida Y a disfrutar Esta noche Buenas noches Repito Arteaga Muchas gracias Muchas gracias Jorge Buenas noches Damas y caballeros Con la venia De los Excelentísimos Presidentes De San Pablo Queremos Saludar A los Gobiernos Distintos Que están acá En esta noche El gobierno San Pedro El gobierno De blancos Y de negros Quienes nos acompañan En esta noche Queremos compartir Junto a ustedes De estas fiestas Tradicionales En el viaje A los apóstoles San Pedro Y San Pablo Así que vamos A dar inicio De esta manera Y queremos Que todos ustedes Disfruten Que compartan Esta alegría Aquí está Es el manta La popular Para ustedes Dicho esto Os damos la cordial Bienvenida A todos Y cada uno de ustedes Vamos a bailar Vamos a gozar Maestro Cuando guste Vamos con el toque especial Buenas noches Bienvenido Listo señores Vamos a recordar La invitación Una vez más Para ustedes A ver Si los seis Felicísimos Presidentes San Pablo Nosotras Con su presencia A sus vices También El señor Santos Sumay Y la ingeniera De la ciudad Y a sus vice Presidentes Lorenzo Santana Y Joan Amero Y a todos Los presidentes Y a quienes nos acompañan Vamos a bailar Vamos a gozar Cuando guste Mi estimado Paul Vamos con la música Especial Vamos a bailar Los pesitos Bien bonitos Pero bien ricos Y a sus vices Vamos a bailar Vamos a bailar Amorico Así Con pesito Baila Baila Andrera Baila De la cintura Y a mí De la jodura 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 Se llama Olímpico de la sabata ¡Aquí está! ¡Es una rienda que te gusta! ¡Y sí! ¡Buenos hijos! ¡Es un pasito rico! ¡Bueno! ¡Y ahora! ¡Es un pasito rico! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Eh! ¡Es un pasito rico! ¡Aquí está! Se llama Rumelia ¡Vamos! ¡Es un pasito rico! ¡No me da cuenta! ¡No me da cuenta! ¡Suscríbete al canal! 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 A continuación, cuando guste, muestra música ecocoreana para mi gente, gente bailadora. ¡Sí! ¡Para mi gente, gente bailadora! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero que dices que el gramo No me da caliente No me da caliente No me da caliente ¡Curazo, bonito! ¡Curazo! ¡Curazo! Música 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 Música